Bueno, sí, claro que viene muy bien, ¿no? Yo creo que en todos los aspectos, ¿no? Tanto para las dos ligas, tanto para el tema de la gente, ¿no? Porque cuántos, todo el mundo sabe, ¿no? La mayoría de mexicanos están acá en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente el hecho de que equipos mexicanos vengan acá a jugar, obviamente acá a este país, pues yo creo que genera esa alegría, ¿no? Hacia la gente, ese acercamiento también a tu equipo, ¿no? Al que en su momento le vayan. Y bueno, también ese apoyo, ¿no? Ante, pues sí, ante, también ante los equipos americanos. Entonces yo creo que en ese tema viene muy bien y en competencia también, ¿no? Por ahí, si bien la liga americana ha crecido muchísimo, ¿no? La MLS ha crecido mucho y yo creo que este tipo de partidos ya no son tan fáciles como antes, ¿no? Por ahí, antes sí se marcaba una, pues sí, un nivel muy, muy diferente. Y ahora yo creo que la competitividad ha estado mucho más pareja, ¿no? Tanto así que el último campeón de la Conca Champions, pues fue Seattle, ¿no? Que le ganó a equipos mexicanos. Entonces yo lo he dicho, ¿no? Esta liga ha crecido muchísimo y tanto es así que ya no es la liga de hace tiempo en la cual los jugadores se venían a retirar, sino ya es una liga que busca jugadores para seguir dándole ese nivel que hasta la fecha se ha reflejado. Perfecto. Pues, Alan Pulido, muchísimas gracias por estos minutos. Y una última, ya, ya, ahora sí, ya, para despedirnos. Tigres, ¿ya no entra en tu panorama? ¿Ya no entra en algún momento regresar a ellos? ¿O ya no hay problema? No, pues sinceramente yo no tengo nada contra Tigres, ¿no? En su momento, pues bueno, pasaron cosas, pero ya tiempo atrás, ¿no? Yo creo que ya, obviamente hay gente que por ahí todavía tiene un poquito de resentimiento, hay gente que por ahí no. Yo, yo sinceramente también me encantaría en su momento volver allá, ¿no? Porque no es el equipo en el cual yo crecí, en el equipo en el cual me dio la oportunidad de ser futbolista y por ahí mostrar mi nivel y después ir a jugar al fútbol europeo. Yo creo que, bueno, si existía la posibilidad, por mí también yo nunca le cerraría, yo nunca le cerraría las puertas, ¿no? Entonces, nada, yo creo que también han cambiado muchas cosas allá, cambiaron, pues bueno, cambiaron por ahí directivos, hay otro manejo muy, muy diferente y si existía la posibilidad y yo estuviera interesado, pues bueno, se tomaría también en cuenta y obviamente para mí sería algo también muy bueno, ¿no? No, 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 no.